Cocina con Hugo, mas en algún momento hubo duda en ti sobre la procedencia de UCDM, sobre que venga de la fuente real que es Dios. Y si fue así, ¿qué hiciste? ¿Le entregaste eso al Espíritu Santo? A ver Hugo, el día de hoy yo dudo que el curso de milagros venga de la fuente. Hoy, en este momento, siendo las 2 de la tarde con 26 minutos del 11 de octubre del 2020. Abiertamente lo digo. Dudo que el curso de milagros venga, ¿cómo lo pones aquí? De la fuente real que es Dios. Lo dudo. Y no me da vergüenza decirlo después de 13 años de práctica. Pero hay algo de lo que no dudo. De que funciona para estar en paz. Porque ya lo probé. No me interesa si viene de Dios o del mismísimo Lucifer. O del ángel Perdoniel. O de los hobbits. Me gusta que funciona. Eso es todo. Y esta es interesante tu pregunta, querido Hugo. Porque hay muchos estudiantes que estudian el curso porque creen que viene de Dios. Y están haciendo exactamente lo mismo que con la religión católica. Están cayendo en la misma situación equivocada. De validar un sistema o un libro por su aparente procedencia. Le llaman figura de, ¿cómo? Falacia de autoridad. O sea, si dicen todos que viene de Dios, entonces si lo estudian. ¿Por qué? No. No. Estudialo. Aunque no sepas que viene de Dios. Pruébalo. Y si al momento de practicar llegas a Dios, te darás cuenta que probablemente si viene de Él. O tal vez no. Pero te ayudó a llegar a Dios. Por eso te digo, yo lo que hice fue. Muy simple. Dejar atrás. La validación del origen del curso de milagros. Me leí todo lo que escribieron acerca de Él. Vi todos los documentales acerca del curso de milagros. Y Helen, que si Bill, que si Kenneth. Todo, toda ausencia de felicidad. Su libro para tratar de validar si venía de Dios. Y al final, querido Hugo, yo quedé confundido. Yo dije, es que no puedo saber, no puedo tener una evidencia real de que venga de Dios. Y no quiero convertirlo en esto como un acto de fe. Quiero tomar el curso de milagros no como la Biblia 2.0. Quiero tomar el curso de milagros como un libro que tiene un método para llegar a la paz. A mí lo que me interesa no es la fuente de dónde surge curso de milagros. Si lo dio Jesús o si lo dio alguien más, para mí eso es lo de menos. No me importa que lo haya dado Jesús. Antes sí. Ahora ya no. Digo, no importa. A mí lo que me importa es que funcione. El curso promete llevarte a la paz. ¿Funciona o no? Tengo una experiencia así. Sí. Me llevó a la paz. Una paz infinita y sentí a la fuente. Sí. Se acabó. Lo demás es lo de menos. Yo no le falto el respeto a Dios por no creer que el libro venga de él. Porque si verdaderamente Dios no tiene ego, no se va a sentir ofendido. ¿Sí? ¿Qué te parece? Eso te lo comento, querido Hugo, porque te digo que ahí, también en ese punto, que yo debería de creer que el curso de milagros viene de Dios. No. Para nada. No necesitas creer en Dios para que el curso funcione. Incluso lo dice el mismo libro de Curso de Milagros, querido Hugo. ¿Ya leíste la parte de la psicoterapia? Fíjate lo que dice, ¿eh? Creer en Dios. También cuando empecé a estudiar con más detalle esto, me di cuenta que para ser un maestro de Dios no es necesario ser religioso ni de alguna manera conmesurable creer en Dios. ¡Pum! Esto que acabo de leer viene en el curso de milagros. O sea, si yo no creo en Dios, el curso funciona. Y si yo creo en Dios, el curso funciona. Para ser un maestro de Dios, o sea, en términos del curso de milagros, es alguien que se dedica a la parte del perdón para la paz, da igual si soy religioso o si no creo en Dios. Da exactamente lo mismo. Dice por aquí más adelante, Creer en Dios no es realmente un concepto significativo. Puesto que a Dios solo puede conocérsele. Sí, también me gusta esto, ¿eh? A Dios se le conoce, es cognoscible. Me gusta eso. Entonces, si yo vengo al curso de milagros sin creer en Dios, no se me cierra la puerta. Se me invita a conocer a ese Dios que no es el de la religión católica. Dice por aquí, Sería injusto que en verdad se tuviera que creer en Dios para que la psicoterapia o la terapia tuviese éxito. Yo cuando doy psicoterapia y la persona no cree en Dios, yo le doy psicoterapia y me la doy a mí, por supuesto. Es lo de menos. Como digo, el curso de milagros no es religión. Bueno, puedes dudar de la fuente. ¿Puedo yo pensar que Helen Schuchman se imaginó todo esto? No importa. Lo que a mí me interesa es que su libro funciona. Es exactamente lo mismo de Gary Renard. Yo no tengo que creer que a Gary le pasó todo lo que pone en su libro, pero su libro me ayuda. De sus libros de Gary Renard tengo muy buenos recuerdos de cuando los leí. Me ayudaron sus libros. Pero yo puedo dudar de la fuente de los libros. O sea, yo puedo dudar de que lo que Gary escribió fuera real. Eso no va a demeritar en ningún momento el gran aporte que Gary ha hecho a la divulgación del curso. Por supuesto. Claro. Es lo mismo para mí que pasa con el curso. Entonces, con eso estoy en paz. No tengo ningún conflicto. Lo que hice es entregarle al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Mi deseo de fanatismo. No le entregué al Espíritu Santo mi duda acerca del curso, sino mi fanatismo. De que el curso fuera la nueva religión. Soy fanático. Espíritu Santo, te entrego mi fanatismo. Ayúdame a utilizar este curso como un medio para llegar a la paz. San se acabó. Así de simple. ¿Qué te parece querido Hugo? Déjame tus comentarios.